¡Hola Estrógeno! ¡Hola Estrógeno! ¡Hola Estrógeno! ¡Felicidades Estrógeno por su 12 aniversario! ¡Saludos hermanos! ¡Los quiero mucho! ¡Los extraño mucho! ¡Saludos a Arturo Adame! ¡Saludos a los Álvarez! Juan Cerecero ¡Leonel! ¡Saludos a todos! ¡Ex integrantes de Estrada! ¡Los quiero mucho! ¡Recuerden que fueron parte muy importante de mi vida! ¡Los amo! ¡Sinógeno! ¡Bye! ¡Los pollos y los pollitos! ¡Bye!